Hola, ¿qué tal? Gracias a nuestros amigos televidentes que nos acompañan acá en NotiVoz, información responsable. El día de hoy, por supuesto, vamos a abordar de lo que dijera pues el día de ayer la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, y es que ella firmaba que quieren pues mandar a lo que es la Corte Suprema una reforma para que en Nicaragua se ejecute lo que es la cadena perpetua. Para hablar de esta situación tenemos acá al abogado, al penalista Julio Montenegro, quien también es el coordinador de los defensores del pueblo. Doctor, muchísimas gracias pues por aceptar nuestra invitación. Preguntarle qué repercusiones puede tener este anuncio acerca de esta cadena perpetua, ella decía, para crímenes atroces y del odio. Sí, pienso que a la hora pues de aplicar en determinado caso lo que pueda ser una cadena perpetua en principio es una pena bastante peligrosa dentro de un sistema donde de repente se puedan cometer algún tipo de injusticia y se pueda extender el significado de lo que son algunos tipos de delitos como los delitos de odio. Porque se pudiera malinterpretar, ser extensivos y debería en todo caso de precisarse si por ejemplo este tipo de penas de cadena perpetua se van a aplicar a aquellas personas que después de haber abusado sexualmente a una menor de edad, se puede establecer el rango de edad de estas personas que sean afectadas, puede ser una persona anciana o puede ser una persona con capacidades distintas. Después de eso, que éstas sean privadas de libertad, incluso si hay algún tipo de enseñamiento como en el caso de la menor de edad, que tuvimos informaciones de que fue macheteado de manera reiterada. Entonces, para estos casos de manera específica, se pudiera plantear la posibilidad en caso de que se reforme con una cadena perpetua el Código Penal, establecer para este tipo de delitos de manera concreta. Porque es en relación a este tipo de delitos que aparentemente se está promoviendo una reforma del Código Penal. Se debe recordar también que al momento de hacer algún tipo de reforma dentro de lo que son la aplicación de las penas, tendríamos que irnos también a la parte constitucional, donde se establece que en todo caso la pena máxima a cumplir es la pena de 30 años. Entonces, ahí pasamos por lo que es la reforma a una ley ordinaria, el Código Penal y la reforma a lo que es la Carta Magna, que es la máxima de las leyes, dentro de lo que es la pirámide de Kelsen, decíamos nosotros en la academia. Precisamente, doctor, ¿cuáles serían nuestras leyes? Usted ya me hablaba, por ejemplo, que tendríamos que reformar que la pena máxima ya no serían 30 años. Además de esos artículos, ¿qué otros artículos y leyes se tendrían que reformar para cumplir con este dictamen, con esta reforma que quiere enviar el presidente de Nicaragua? Bueno, de alguna manera se afecta lo que son algunos principios generales. Por ejemplo, estamos hablando de la ley 473, que habla de un sistema penitenciario humanitario. Estamos hablando que la idea dentro de este sistema penitenciario era pasar por ciertas etapas que tendrían que ver con el régimen de adaptación, el de trabajo, régimen semiabierto, régimen abierto y el de convivencia familiar. Es decir, incluso se contemplaba que la persona pudiera salir antes del tiempo ya establecido a través de una sentencia del juez que le tocó llevar lo que era el proceso para determinar si era culpable o no a esta persona. En todo caso, ¿qué se piensa dentro de lo que puede ser un derecho penal moderno? Sería en todo caso cumplir con esos requisitos, que efectivamente haya un sistema educativo, que hay un sistema penitenciario donde los funcionarios actúen con comportamiento ético, que no se maltrate a los prisioneros, que no se maltrate a los familiares de los prisioneros, entre otras situaciones que se pudieran estimar, y no por vía de ampliar algún tipo de pena, porque en todo caso nosotros hemos sido testigos de cómo se ha cuestionado lo que es la pena de muerte en otros países. Se ha cuestionado la aplicación de dos o tres cadenas perpetua en otros países. ¿Por qué? Porque de repente pudiera haber una solución distinta a esa. Por ejemplo, que la persona que va a cumplir 30 años, cumpla los 30 años cuando se trata de estos delitos de abuso sexual seguido del asesinato o del homicidio. Pero sin embargo, pues a veces nosotros nos damos cuenta de que han habido personas que han salido en tiempo mucho menor del establecido cuando se trata de este tipo de delitos de índole contra la libertad sexual. Precisamente entonces, doctor, ¿quiere decir que una cadena perpetua, para dejarlo claro, sería la muerte de ese prisionero o realmente sería una pena mayor? Dejar claro la diferencia entre las penas actuales por estos delitos que mencionaba la vicepresidenta y lo que sería una cadena perpetua. Sí, es que de hecho la pena de muerte, y hablamos pues que es una pena drástica que se aplica en algunos países, no en todos, y hablamos de la cadena perpetua, que prácticamente la estancia de esta persona anda por vida dentro del centro. Pero, ¿qué estaríamos hablando? Hay en países donde se contempla, por ejemplo, la aplicación de la cadena perpetua y de repente pudiera aplicarse que a los 30 años o a los 35 años que esta persona ha cumplido determinada parte de esa pena, es decir, que ha cumplido 30 o 35 años, pudiera considerarse algún tipo de libertad condicional y sujeta a alguna vigilancia penitenciaria de la autoridad judicial para ver si efectivamente esta persona se ha reeducado en algún tipo de delito. ¿Verdad? Porque en este caso hay una diferencia notable pues entre lo que es una pena de muerte, de privación de la vida de esta persona que ha incurrido en un delito y otra pues cuando se extiende a tal punto de que pudiera abarcar estar de por vida en un centro penal. De hecho, la pena de 30 años que se contempla en nuestros cuerpos de ley y como pena máxima dentro de la constitución política que es la que se debe aplicar, ya 30 años para una persona que tiene un nivel de vida más o menos que anda entre los 60 y 70 años, hablamos de la mitad de su vida. Entonces efectivamente es una pena relativamente alta. Aquí más que el asunto de aumentar años y sobre todo pues donde pudieran generarse algún tipo de errores como se han cometido también en otros países, pienso yo que se debe apuntar a tratar de cumplir con lo que dicen nuestras normas actuales, pues porque el problema de repente pudiera ser de personas que habiendo sido descarceladas vuelvan a incurrir en ese delito. Doctor, precisamente la vicepresidenta prácticamente se agarra para proponer esta reforma por los actuales hechos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Sin embargo, ustedes como abogados defensores de reos políticos no temen que esto también sea mal ejecutado, mal utilizado para seguir condenando a personas, en este caso que participaron en protestas antigubernamentales. Sí, casualmente ese es el punto. Ese es el punto de preocupación que se tiene en cuanto a esto de por qué aumentar si, por ejemplo, han habido más de 20 mil personas que han sido liberadas en los últimos meses. Pero los temores efectivamente vienen de la perspectiva porque recordamos un poquito del caso, del proceso que se llevó contra Miguel Mora y Lucía Pineda, que se hablaba de conspiración, que se hablaba de informaciones y allí hablaba pues del odio o de crímenes de odio. Entonces esto puede dar pie, por ese concepto no puede ser general, tendría que ser de manera concreta aplicada a algunos tipos penales. Si lo que está motivando ahorita de esta reforma del código penal para aplicar la cadena en la respuesta, tiene que ver prácticamente con los delitos de abuso sexual seguidos del asesinato de esta persona y sobre todo en su condición especial de ser una menor de edad o una persona anciana o ser una persona con capacidad distinta, por poner algunos otros ejemplos, ¿verdad? Entonces pudiera precisarse de esa manera, pero hablar de un concepto general o aquella persona que cometiera delitos de odio o crímenes de odio, eso pues se pudiera prestar para hacer interpretaciones o analogías y dentro del código penal o dentro de lo que es la materia penal no se pueden hacer interpretaciones o analogías porque se debe probar debidamente si esta persona ha cometido el delito o no lo ha cometido y no hacer interpretaciones si esto corresponde a un delito de odio. Pues habría que circuncribirse efectivamente cuando se refiere a delitos de odio, a qué tipo de delitos se está haciendo referencia o de qué tipo de delitos se trata. Correcto. Bueno, doctor, agradecer siempre pues su experiencia, agradecer también su explicación y bueno, a estar atento en qué momento pues esta reforma sería propuesta a la Asamblea Nacional y a ver como usted lo decía, a ver si delimitan cada uno de los delitos para que pues no existe ese temor de parte de todas las personas en este caso pues que participan en algún tipo de protesta específica. Muchísimas gracias doctor Julio Montenegro, penalista, verdad, y también coordinador de los defensores del pueblo. Continuamos con más noticias acá en NotiVox, información responsable.